¿Qué es el tema de la amistad? Yo me sentí halagado y les pregunté qué tema querían que tratar. Cuando me dijeron, me pregunté por qué habrían pensado que yo era el mejor candidato. El tema era, ¿por qué no tengo amigos? Hermano, by the way, usted fue el primero en el que pensamos. Así que si abren la nuera de junio del 98, encontraron un artículo intitulado, No tengo amigos, por John By the Way. Al escribir el artículo, me acordé de algo que me sucedió después de una conferencia de juventud. Un joven con lágrimas en los ojos me preguntó, ¿qué puedo hacer para obligar a la gente a quererme? Pensé por unos momentos y le dije, no creo que puedas hacer nada por esforzarte para que la gente, por forzar a la gente a quererte, pero sí puedes hacer algo por darte a querer. A veces, como adolescentes o como jóvenes adultos, nos concentramos en cosas que no podemos controlar. Algunos nos obsesionamos con los deportes al grado de que nuestro estado de ánimo depende de si nuestro equipo gana o pierde. Por ejemplo, he escuchado de personas que pasan la noche en vela porque su equipo perdió en las finales. Oiga, yo también quería que ganaran los jazz, pero tuve que repetir, John, no puedes dejar que tus emociones se basen en algo que no puedes controlar. También me pregunté si Carol Malone alguna vez habrá pasado la noche en vela por mi desempeño en una charla fogonera. Lo dudo. Una de las cosas en la que piensan los jóvenes adultos es las citas y el matrimonio. Muchos jóvenes adultos se casan rápidamente. Otros encuentran el proceso más complicado. Quisiera dirigir mis palabras a los jóvenes para los que no ha sido fácil encontrar con quien casarse. Imagínense que está sentado ante las teclas de un magnífico piano. Las luces de las alas se reflejan en la superficie de la madera. Está usted situado cómodamente en un banquete. La partitura que tiene enfrente dice, el matrimonio, un dúo. Durante la velada, los invitados se acercan al piano y perplejos preguntan, oiga, ¿por qué no toca esa pieza? Me gustaría, pero es en dúo. Necesito que alguien se siente a tocarla conmigo. Ah, es que usted no se está esforzando lo suficiente, le dicen. Usted se pregunta si podrá tocar todas las notas con solo diez dedos. Unos minutos después, alguien más observa que usted está solo y pregunta, ¿por qué no está usted tocando esa pieza? Usted no entiende por qué no ha notado que para tocarla necesita otro pianista, pero cortesmente contesta. Realmente me encantaría, pero alguien tiene que sentarse y tocarla conmigo. No puedo tocarla solo. Ah, pues podría tocarla si tuviera más fe, dicen. ¿Más fe? ¿Tendrá más de dos manos? ¿Tendría yo más de dos manos si tuviera más fe? Y no le sorprende cuando un tercer observador le pregunta, ¿no va a tocar esa pieza? Me gustaría hacerlo, sé que debería. Y estoy seguro de que la música es hermosa, pero alguien más con albedrío como el mío tiene que sentarse voluntariamente a mi lado y tocar. Ah, pues yo creo que usted es demasiado exigente, le dicen. Para muchas de las cosas que deseamos en la vida, simplemente decidimos lo que deseamos, nos fijamos metas y, tras trabajar, lo obtenemos. Pero el matrimonio es diferente porque involucra a otra persona y eso lo cambia todo. Es como tratar de tocar a dúo con solo dos manos. En resumen, el matrimonio quizás sea el único mandamiento que no se puede obedecer solo. El diezmo, santificar el día de reposo y guardar todos los demás mandamientos se puede hacer solo, pero no se puede guardar, no se puede casarse solo. Bueno, hay otro mandamiento que también requiere otra persona, que es el de multiplicarse y hinchir la tierra, pero para ese también hay que casarse primero. Tocante el matrimonio, alguien más tiene que unirse voluntariamente a usted, tener más fe, esforzarse más y no ser tan exigente, no puede cambiar el albedrío de otra persona. Se desaltó una guerra cuando Satanás trató de destruir el albedrío y la actividad y en la actualidad la libertad de elección es igualmente importante. Dios no puede obligar a nadie, y usted tampoco, a casarse con usted. Por eso es importante no desanimarse al buscar pareja, solo recuerden que al acercarse al piano a los invitados bien intencionados, que de hecho lo harán, debe usted conservar su sentido del humor. La verdad es que nunca se van, solo que siempre cambian las preguntas. Habrá quienes le dirán una vez que usted se case, ahora, ¿cuándo van a hacer un trío? El preocuparnos por lo que no podemos cambiar es una receta perfecta para la infelicidad. Haga lo mejor que pueda, pero no se obsesione por el hecho de ser soltero. Algunas personas no pueden dejar de pensar en eso, piensan en el tema, hablan del tema, están obsesionados. Por ejemplo, alguien dice, oí que van a ampliar el zoológico, así es, y yo sigo soltero. O, ¿sabía que iban a cerrar la autopista? Sí, sí sabía, y no me he casado todavía. El problema con eso es que no es atractivo, a nadie le gusta juntarse con una persona que no puede pensar más que en sus propios desafíos o problemas, especialmente los cuales no tiene pleno control. Por otro lado, hay personas que siempre tienen entusiasmo, siempre tienen planeado una nueva aventura o algún proyecto nuevo, parece que aman la vida y no se obsesionan con lo que no pueden controlar, sino al contrario, enfrentan lo que sí pueden controlar y viven la vida al máximo. ¿Y sabe qué? Estas personas son atractivas, es divertido estar con ellas, es contagiosa su confianza y su entusiasmo por la vida. Debido a sus esfuerzos constantes por mejorar y por tener un impacto en las vidas de otros, con el tiempo llegan a ser mejores, más interesantes y más atractivos. Mientras tanto, los que se concentran únicamente en lo que no pueden controlar, solo envejecen. Hace unos años, mi esposa y yo visitamos la cárcel de Liberty, no como prisioneros, sino como turistas. Me sorprendió ver lo pequeño que era la selva. Me conmovió pensar en el profeta José Smith y en otros hombres obligados a pasar el invierno de 1839 en un lugar tan frío, oscuro y húmedo. Pregunté a una hermana misionera, ¿dónde estaban los servicios sanitarios? Ella respondió, los carceleros bajaban un cubo desde el techo. Me conmovió aún más pensar en esos hombres viviendo en un lugar tan apretado sin ninguna privacidad y con poca dignidad. Desde aquella visita a la cárcel de Liberty, nunca he podido leer del mismo modo las secciones 121, 122 y 123. Estoy agradecido porque ahora las palabras de la sección 123 son aún más poderosas para mí. Sección 123, versículo 17. Por tanto, mis queridos hermanos, hagamos con buen ánimo cuanta cosa esté a nuestro alcance, y entonces podremos permanecer tranquilos, con la más completa seguridad, para ver la salvación de Dios y que se revele su brazo. Noten que José no dijo, hagamos cuanta cosa esté a nuestro alcance, sino, hagamos con buen ánimo cuanta cosa esté a nuestro alcance. Aún bajo esas circunstancias, José amonestó a los santos a ser de buen ánimo. Noten también que José parecía decir, hagan lo que puedan hacer. Parte del mensaje de ese versículo, creo yo, es, no se enfoquen en lo que no pueden controlar. Hagan lo que puedan y confíen en que el Señor se encargará de lo demás. Tocante a las citas, yo bromeaba con mis amigos solteros que les decía que usualmente me sentía más feliz, lleno de alegría y enamorado de la vida, cuando no salía con nadie. Y eso no me parecía bien. ¿No se supone que salir en citas debe ser divertido? Pues bien, cuando salía en citas yo cometía ciertos errores. A veces lo que la persona pensaba de mí era tan importante que mi temperamento dependía de ello. Si una persona especial llama o pasa a visitarlo y le entrega un recadito, usted está en las nubes, se siente feliz. Si la persona no llama, si no saluda, si no sonríe como usted espera, usted se deprime y preocupa, pierde el apetito, apaga la radio y se imagina una multitud de explicaciones horribles sobre lo ocurrido. Nos concentramos en algo que no podemos controlar. Y eso es peligroso, porque cuando usamos las reacciones de otra persona hacia nosotros como la única vara para medir nuestra estima propia, nos subimos a un eterno sub y baja. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos, y recalco la palabra tratar, porque es más fácil decirlo que hacerlo, de concentrarnos en lo que sí podemos controlar y ejercemos la fe respecto a lo demás. Ahora quiero hablar de buscar puntos ciegos. ¿Alguna vez ha tratado de cambiar el carril en la autopista y le sorprende la bocina de otro vehículo? Así que vira rápidamente a su propio carril. A mí me ha pasado. Aún con un espejo retrovisor y espejos laterales, hay ciertos lugares llamados puntos ciegos que no alcanzamos a ver al conducir. A veces hacemos cosas en la vida que nos impiden lograr lo que deseamos, y ni siquiera lo sabemos. Pueden ser hábitos personales, rarezas o percepciones erradas. He escuchado mencionar los puntos ciegos personales. Una vez, después de salir de una cita triple organizada por un compañero, descubrí uno de mis puntos ciegos. El día después de la cita, la chica que salió conmigo le dijo a mi compañero que yo ponía tan fuerte el estereo del auto que al llegar a la cabeza le dolía la cabeza. También pensó que yo no estaba interesado en ella porque cuando los seis jugábamos un juego de mesa, empecé a ojar una revista. Él también me dijo que ella pensaba que yo no escuchaba bien. ¿Yo? No escuchar bien. Realmente no sabía qué decir. Lo miré y le dije, perdón, ¿me hablabas? Pero ya, fuera de broma, quedé aplastado. Yo no sabía que hacía todo eso. ¿Qué clase de tonto haría eso? Pues yo. Lo bueno es que tuvo el valor de mencionarme esas cosas porque yo no las veía. No las habría descubierto por mi propia cuenta. Así que la siguiente vez que salí en una cita, bajé el volumen de mis parlantes, guardé todas mis revistas de autos y traté de mantener la boca cerrada y los ojos y los oídos abiertos. Estoy agradecido con los que me aman lo suficiente para mencionar mis puntos ciegos. No es agradable, pero una vez que le señalan sus puntos ciegos, puede hacer algo por cambiarlos. De repente los puntos ciegos se convierten en algo que puede ver y cambiar. A veces solo se necesita ser un poco más observador. El presidente Spencer W. Kimball aconsejó lo siguiente. Haga un inventario detenido de sus hábitos, su vocabulario, su apariencia, su peso y sus excentricidades. Tome cada uno y analícelo. ¿Qué le agrada de los demás? ¿Qué características le agradan a los demás? ¿Son sus vestidos demasiado cortos, largos, reveladores o anticuados? ¿Su peso aleja a posibles pretendientes? ¿Se ríe en forma escandalosa? Me encanta eso. ¿Es demasiado egoísta? ¿Se interesa solo en lo suyo o se proyecta en la vida de los demás? ¿Qué hace para volverse atractivo? ¿Hace demasiado o no hace suficiente? ¿Demasiado maquillaje o no lo suficiente? ¿Es escrupulosamente limpio? ¿Cuáles son sus excentricidades si las tiene? Creo que casi todos las tenemos y si es así, póngase a trabajar, clasifíquelas, péselas, contrólelas y elimínelas una por otra. Esta es la cita del presidente Kimball. Todos contamos con buenos líderes en los que confiamos y a los que amamos. Alguna vez, si piensa que tiene un punto ciego, haga copio de valor y pida la ayuda de uno de ellos. Tal vez podrá decir, si alguna vez nota que hago algo que me dificulta el éxito, ¿podría indicármelo? De nuevo, es más fácil decirlo que hacerlo. A veces es muy difícil aceptar nuestros errores, pero yo soy mejor ahora por haberlo hecho, y alguien me amó lo suficiente para señalarme las cosas que yo podía cambiar. Hablemos por un momento acerca de la persona con la que nos casamos. El elder Bruce C. Hafen, dirigiéndose al alumnado de lo que antes fue Rick's College, dijo, no salgan en citas con una persona con la que nunca se casaría. Si se enamoran de alguien con quien no deberían casarse, no pueden esperar que el Señor les guíe hacia otra persona si ya están comprometidos emocionalmente. ¿Por qué no pueden salir con una persona con la que no deberían casarse? Pues, por un lado, es una pérdida de tiempo para ambos, y segundo, podría herir los sentimientos de alguien. Pero hay una tercera razón importante. Veamos de nuevo la cita. Si se enamora de alguien con quien no debe casarse, ¿se dieron cuenta? ¿O sea que es posible enamorarse de alguien con quien no deban casarse? Absolutamente. Así que tengan cuidado con quien salen, porque se casan con quien salen. Es difícil definir la experiencia del enamoramiento. Casi todo lo que sabemos al respecto es lo que hemos aprendido en la televisión, en las canciones de la radio o en las películas. Qué buena fuente de información para gobernar nuestra vida. Conocen a alguien, y si de repente escuchan música, te has enamorado. Y Hollywood promueve otra falacia que da miedo. El sentimiento de estar enamorado es una señal, es el destino, es el cupido. Es el cosmos que le dice a uno que se ha topado con la persona correcta. No es así, dice el elder Hegel. Uno se puede enamorar de alguien con quien no deba casarse. Claro que esto no significa que no deba darle una oportunidad a la amistad. Tal vez se necesitan varias citas para averiguar si la relación tiene potencial o no. Pero el punto es, si estás seguro que no va a funcionar, la alternativa más bondadosa es dejar de salir con esa persona. El hermano M. Guy One Wells habló del tema en un excelente artículo de la revista Ensign de junio de 1982. Él dijo, Se siente agradable invertir en una relación, interesarse, querer compartir, querer dar. Si su relación se siente gozosa y saludable, si ambos sienten la aprobación del señor de su decisión de casarse, entonces la relación funciona y se casan. Si no funciona, no se casan. No existe una tercera alternativa. Sin embargo, muchas personas suponen que sí existe una tercera alternativa y traten de sostener la relación cuando ésta ya murió. En mis llamamientos de la iglesia y en mi profesión como psicólogo clínico, he trabajado con personas que no pueden aceptar el rompimiento como parte saludable del proceso de selección del cortejo, sino que piensan que es un tiempo para castigarse, para sentirse heridas, o incluso para tratar de herir a otras personas. A veces es mejor no casarse con cierta persona, porque los dos serían más felices casados con alguien más. Es así de sencillo. Tal vez han formado una relación por la razón equivocada, pero aun cuando la razón sea correcta, es posible que la relación no tenga esa chispa que impulsa a los dos hacia el matrimonio. En tales casos, el dar por terminada la relación es a menudo la mejor alternativa. Eso dijo el hermano Wells. Para muchos nosotros, el ciclo de salir en citas es como una lavadora de ropa descompuesta. Pasa por el ciclo de remojo, de lavado, tal vez una pausa para el suavizante, pero nunca llega al ciclo de enjuague. Es parte del proceso y a veces no es muy divertido. ¿Cómo saben cuándo deben terminar la relación? El artículo del hermano Gawin menciona algunas señales de peligro y ha agregado algunas mías que nos indican que la relación tiene problemas. Comienza a sentirse obligado. Lo que uno quiere hacer libremente por la otra persona se convierte en una obligación y esto pasa en un cortejo ya serio. Si la gente me preguntaba, ¿está saliendo usted en serio? Yo contestaba, las chicas con las que salgo no, siempre se ríen. Las chicas con las que salgo siempre se ríen. Después, empiezan a probarse una a otra. Si me quiere, hará lo que yo quiero. O si ella realmente me quiere, le dará gusto acompañarme. Otra. Sienten que no pueden comunicarse en el mismo nivel. Lo que es emocionante o interesante para usted no lo es para su novio. No se siente realizado cuando conversan o comparten experiencias. Algunas parejas cuando llegan a este punto sustituyen el afecto físico por la falta de intimidad emocional. Saben besar pero no comunicarse. Otra. Se siente solo y piensa en otras personas. Empieza a soñar despierto sobre otras cosas que podría estar haciendo u otras personas con las que podría salir. Aunque estén juntos, se sienten solos. Otra más. Se siente que usted es la última prioridad. El nivel de compromiso de la otra persona con la relación difiere del suyo. Siente que usted es una interrupción para la otra persona. El matrimonio ocupa un lugar muy debajo en la lista de prioridades de la otra persona. El descuento de Johnny. Un buen estudiante. Un ex misionero con futuro. Pero todavía soltero. Bueno. Permítanme relatarles la ocasión en que me dejaron. Había sacado a una chica a cenar varias veces y a otras citas informales y pensé que tal vez pudiera desarrollarse algo positivo. Pero camino a casa después de la séptima o octava salida se puso muy seria y me pidió que habláramos unos momentos. Entramos a su apartamento, nos sentamos en el sofá y me di cuenta que la situación era incómoda para ella. Creo que eso me gustó un poco. Y aunque me estaba diciendo que yo no le atraía de esa forma, me sentí agradecido. La respeté por estar dispuesta y ser sincera y por decirme enfrente que quería que fuéramos amigos. Hablamos por unos dos minutos más y después me fui. Sobreviví, sobreviví la desilusión. Bueno, como que no canto muy bien. Pero ¿fue divertido? Para nada. De hecho, me dolió un poco. Allí estaba yo, interrumpido otra vez a la mitad del ciclo y con un bulto de ropa enjabonada. Sin embargo, prefiero que ocurra de esa manera y no con un método más común, pero menos directo. Que sus compañeras de cuarto repetidamente me digan que no está en casa o que ella me diga en repetidas ocasiones que estaba ocupada cuando yo llamaba o que me dijera que otra chica me quedaría bien. Eso me lo han dicho en varias ocasiones. O algún otro modo, no muy sincero, dándole vueltas al asunto y prolongando el dolor. A veces sabemos que debemos cortar la relación, pero nos da miedo. Quizás hasta pensamos, pero no quiero lastimar a la persona. Pues bien, jóvenes adultos, esta es una de las duras realidades de las citas del cortejo. A veces, al continuar con una relación ya muerta, nos hace pensar que solo tenemos la opción de lastimar o de no lastimar. Es posible que las únicas alternativas que tengan sean lastimar un poco o lastimar mucho. Y entre más tiempo prolonguen una relación que no va a funcionar, más lastimarán. Entonces, el consejo de Lederhaping, aunque nos parezca duro al principio, realmente se basa en la bondad. Cuidado con las expresiones de afecto. Recuerden, un beso es un compromiso. Algunos jóvenes adultos pueden considerar las expresiones de afecto como una diversión inocente. Tal vez piensen que no tiene nada de malo besar como actividad recreativa. Pero esas expresiones de afecto son poderosas y sagradas y comunican un alto nivel de compromiso. Por eso debemos tener cuidado. El Leder Bruce C. Hafen aconsejó, siempre sean emocionalmente correctos en la forma de expresar su afecto. A veces no se tiene el debido cuidado con respecto a cuándo, cómo y a quién se expresan los sentimientos de afecto. Cuando cualquiera de ustedes, hombres o mujeres, se les dé la entrada en el corazón de un joven o de una joven a quien les... Un joven o de una joven estarán en terreno santo. En tales circunstancias, deben ser honrados y correctos consigo mismos con respecto al amor y a la expresión de sus símbolos. Eso dijo Leder Huffman. Algunos jóvenes quizás se aferran a la mentalidad de la conquista. No es difícil ver dónde lo han aprendido. Si ven a un grupo de jóvenes en un programa de televisión, notarán que cuando uno de ellos regresa de una cita, todos quieren saber qué pasó con relación al afecto físico. No preguntan, ¿cómo es ella? ¿De qué hablaron? ¿Ni? ¿Te cayó bien? Desgraciadamente, muchos de los medios de difusión de hoy han convertido las citas en un concurso y los besos en puntos. Esas expresiones de afecto están íntimamente ligadas a nuestros sentimientos y es cruel e indispensable tratar tan a la ligera las expresiones de afecto. El presidente Thomas S. Monson advirtió, hombres, no hagan llorar a las mujeres porque Dios les hará responsables de ello. Siempre es ver que las chicas anotan esa cita cuando él la menciona para usarla después. Todo adulto joven que esté poniendo atención ya ha escuchado muchos discursos sobre la ley de castidad. Escuchamos en seminarios, leemos en Para la Fortaleza de la Juventud, incluso hemos escuchado a los apóstoles y profetas hablar poderosamente sobre el tema. Un indicador de la espiritualidad de la persona que usted corteja es su respeto a la ley de castidad y su conducta respecto a las expresiones de afecto. La actitud antes del matrimonio le dará una idea de la actitud que tendrá después del matrimonio. El líder Hugh Pinnock enseñó, los hombres y las mujeres que no tengan un sano respeto por los reglamentos durante las salidas en cita, a menudo seguirán rompiendo las reglas después de decir sí ante el altar. Esa es la cita del Eder Pinnock. Nuestros líderes nos han pedido que tengamos cuidado con las expresiones de afecto, no porque sean malas sino porque son buenas. De efecto, la única palabra que parece describirlas debidamente es sagrada. Cuando la relación se vuelve demasiado física, se hace más difícil saber si le interesa a la persona o si simplemente ha desarrollado vínculos emocionales al expresar afecto. Una buena manera de saber si las cosas son demasiado físicas es acordar no tocarse por una o dos semanas. Vean si realmente disfrutan de la compañía de su pareja o si están cometiendo el error de suplir la falta de intimidad emocional con la intimidad física. El hermano Gowan Wells explicó la atracción física que siente una pareja puede ocultar una incapacidad de comunicarse. Algunas parejas quizás sepan besar sin saber cómo conversar. Dependen del aspecto físico de la relación para evitar el desarrollo del cariño y la comunicación. Y hasta ahí la cita del hermano Wells. Se siente maravilloso darle un abrazo a una persona y sentirse físicamente cerca de ella. Pero esos sentimientos son muy potentes y pueden causar mucho dolor si no se manejan correctamente. Así que les sugiero que mejor sean conservadores en lo que tiene que ver con el afecto físico por varias razones. Primero, si uno nos ha pedido muchas veces que refrenemos nuestras pasiones. Segundo, cuando se tiene cuidado de no compartir demasiado afecto se puede pensar más claramente acerca de la relación y tomar mejores decisiones respecto al futuro. Tercero, si la relación termina el dolor y la pena serán menores si fueron conservadores en sus expresiones de afecto. Recuerden además que es un mundo pequeño, especialmente la iglesia. Es muy probable que vuelvan a ver a esta persona, quizás hasta en sus futuras asesoraciones de la iglesia, y es mejor no sentir pena o vergüenza al estar en su presencia. Los besos y otras expresiones de afecto envían poderosos mensajes. Así que asegúrense de que sus hechos concuerden con las pautas del proyecto para la fortaleza de la juventud. De otra manera es deshonesto y dañino. Hace dos mil años las acciones de otra persona tampoco concordaron con sus palabras. Escuchen la punzante reprimenda. Judas, Judas, ¿con un beso entregas al hijo del hombre? Judas usó un símbolo de afecto como herramienta de traición. Nuestros hechos tampoco deben traicionar nuestras verdaderas intenciones. Entonces, ¿qué hace cuando regresa a casa después de una cita? Duerme tranquilo porque fue honesto y leal a sí mismo y a su compañera. Entonces puede despertar a la mañana siguiente y ver su propio reflejo con una conciencia limpia. El de Razor L. Nelson enseñó por la mañana a la primera mediana en el espejo no puede reflejar gozo si existe un recuerdo de errores cometidos la noche anterior. Hasta ahí la cita del de Nelson. A veces seguimos saliendo con alguien que tiene muchos problemas. Quizá pensemos yo puedo ayudar a esta persona y aunque es un deseo muy noble debemos recordar que nos estamos preparando para tomar la decisión más importante que jamás tomaremos con consecuencias eternas. El élder Mark E. Peterson enseñó en los mejores matrimonios surgen suficientes dificultades para convencernos de llevar al altar la menor cantidad de problemas posibles. Y ya está ahí va la cita. La verdad es que al terminar la ceremonia salen de la sala de sellamiento las mismas personas que entraron en ella. Si alguien tenía ciertos problemas durante el compromiso lo más probable es que los tengan después también. El de Hugh Pinnock enseñó Entiendan que les conviene casarse con la persona que tenga las características y natas que ustedes deseen porque el matrimonio no es el lugar para cambiar a la otra persona ni ajustarla al molde que ustedes deseen. Debido a la importancia de la decisión de casarse todo adulto joven debe estar esforzándose por vivir el evangelio por guardar sus convenios y así ser digno de la compañía constante del espíritu. El élder Bruce Sechaffen también aconsejó En general recuerden que para buscar a una compañera o un compañero eterno así como para edificar la amistad que los conduzca a este fin necesitan la guía del espíritu santo. La clave para obtener guía espiritual no yace en la duración del tiempo que se ora ni en la forma que se sigue para orar ni en lo que se dice. La clave para recibir guía espiritual se encuentra en una sola cualidad la de ser moralmente dignos. Y hasta ahí la cita. Ya sea que nos casemos o no en esta vida el guardar los convenios es la mejor forma de asegurar una vida de paz felicidad y gozo. Algunos jóvenes adultos se hacen la pregunta ¿por qué recibimos respuestas diferentes al orar? Y aquí otro dilema que se deriva del deseo recto de seguir al espíritu. Quizá una pareja que tiene muchos problemas esté confundida porque pensaron haber recibido una respuesta en la oración respecto a su relación. Yo aprecio esta explicación del hermano Gawain Wells. Algunas parejas pueden argumentar que recibieron una confirmación espiritual acerca de su relación entonces ¿por qué no funcionó? Claro que es posible que ustedes querían tanto que funcionara que malinterpretaron los sentimientos espiritual y en esencia pusieron palabras en la boca de Dios. Y quiero decir algo a veces nosotros ponemos palabras en la boca de Dios en el sentido de que estamos entusiasmados. Pero sigamos con la cita pero existe otra posibilidad las personas cambian aunque la relación de salida en cita será correcta en cierto modo ya no lo es. La confirmación espiritual puede haber sido una confirmación de la capacidad del potencial de la relación pero no garantizaba el fruto final. Hasta ahí la cita. Y aquí otro dilema tal vez uno de los dos pensó haber recibido una respuesta positiva y la otra una negativa. A veces la persona siente que puede depender de la espiritualidad de la otra persona y que debe aceptar cualquier respuesta que recibe otra persona. En el de Dalin H. Oaks enseñó he escuchado casos en que un joven le dice a una joven que ella debe casarse con él porque él recibió una revelación de que ella debía ser su compañera eterna. Si es una revelación verdadera se le confirmará directamente a la mujer. Mientras tanto ella no tiene ninguna obligación de aceptarla. El hombre puede recibir revelación para guiar sus propios hechos pero no puede debidamente recibir revelación para dirigirla a ella. Ella está fuera de la mayordomía de él. Y hasta ahí la cita. El hermano Gerald N. Lund discursando en la charla fogonera para jóvenes adultos del sistema educativo hizo una declaración similar. Cuando yo enseñaba en los institutos de religión del sur de California casi no pasaba un solo semestre sin que tuviera una experiencia como la siguiente. Uno de mis alumnos acudía a mí, generalmente una muchacha, y me decía que el joven con el que estaba saliendo había recibido una revelación que debían casarse. No pediré que levanten la mano para indicarme cuántos de los presentes han enfrentado una declaración similar, pero sé por experiencia propia que serían varios de ustedes. Lo interesante para mí fue que a menudo la joven se sentía cohibida por esa declaración y sentía que debía aceptar la voluntad del Señor aunque no le agradara para nada la idea. En algunos casos era totalmente desagradable. Algunas de esas quedaban muy sorprendidas cuando yo les decía que si no recibían una confirmación independiente del Señor no debían sentirse presionadas a aceptar la solicitud del joven. Una joven tal vez piense si él recibió una respuesta como él tiene el sacerdocio supongo que es la voluntad del Señor y yo quiero ser la voluntad del Señor. Una de las historias que más me ha hecho reflexionar sobre el tema la relató el elder Bruce Happen. Dice así Hace algunos años una pareja que planeaba casarse en el templo vino a mi oficina aquí en BYU. Yo estaba en la presidencia de una estaca estudiantil para sus entrevistas para la recomendación. Al concluir mi entrevista privada con la joven le pregunté si tenía alguna pregunta y ella me dijo sí, tengo una pregunta ¿está bien que me case con una persona que no amo? Eso me dejó perplejo ya que estaba planeando sellarse en el templo en unos días. Hablamos un poco más y ella me relató la historia de su cortejo. Después de llorar ella no había podido sentir que debía casarse con este joven entonces él le dijo que sentía que el matrimonio tenía la aprobación del Señor. Ella me dijo que era una conversor reciente a la iglesia y que sentía un gran respeto por el sacerdocio. Entonces dijo los dos decidimos que debido a que él poseía el sacerdocio tenía la autoridad para recibir la respuesta correcta a mi oración y ahora estoy dispuesta a casarme con él si eso es lo que debo hacer pero con toda sinceridad debo admitir que no lo amo. Ese fue un momento muy difícil para mí pero sentí que debía hablar con el joven a solas y lo hice. Traté de explicarle que según mi entendimiento de las enseñanzas de la iglesia él no tenía ninguna autoridad del sacerdocio sobre esta chica aunque la amara mucho. Le pregunté si conocía los verdaderos sentimientos de ella y después les indiqué que quizá deberían conversar un poco para estar seguros de lo que hacían. Hasta donde sé no se casaron. Esta experiencia me dejó preguntándome cómo un miembro inteligente de la iglesia podía confundirse tanto con respecto a la autoridad del sacerdocio y hasta ahí la cita del Elder Huffman. Quizás sea este un buen momento para expresar un pequeño pensamiento. Si realmente no quieren casarse con alguien lo más probable es que no deban hacerlo. Tal vez quieran tomar apunte de esta idea. Bueno, ¿y qué pasa si no recibo una respuesta? A veces no recibir una respuesta es una respuesta. Nuestro esfuerzo por hacer lo correcto tal vez digamos haré lo que sea solo dígame lo que tengo que hacer. Eso es un deseo justo pero es un poco como decirle a la chimenea dame calor y después te daré leños. Se tiene que poner el esfuerzo antes de recibir el beneficio. Notará que cuando Nefi y sus hermanos trataban de obtener las planchas de Labán fracasaron los primeros dos intentos. En el tercer intento Nefi no dijo Señor no voy a hacer nada hasta que me digas exactamente qué hacer. Sino dijo e iba guiado por el Espíritu sin saber de antemano lo que tendría que hacer. Esa fue una verdadera prueba de fe y Nefi siguió adelante sin saber con certeza lo que ocurriría. El elder Mario Geromni enseñó aunque el Señor nos ayude ya sean maneras imperceptibles o espectaculares solo lo hace cuando nosotros mismos hacemos un esfuerzo de nuestra parte. Tal vez sea más común recibir la ausencia de una respuesta negativa para recibir una respuesta positiva. El elder John H. Grover que enseñó en el pasado he tratado de averiguar si debía entrar en los negocios o la enseñanza o las artes u otra cosa. Al comenzar a proceder por un sendero habiendo estudiado lo posible al respecto si esa decisión era la incorrecta o me llevaba por el sendero incorrecto no necesariamente un sendero iniquo sino uno que no era el indicado para mí. Sin falta el Señor siempre me lo hacía saber. Por allí no no vayas por ese camino no es el indicado para ti. Por otra parte tal vez había dos o tres senderos que podía tomar. Cualquiera de ellos habría sido el correcto y me habría llevado al área general que me daría la experiencia y los medios para cumplir la misión que el Señor tenía en mente para mí. Como él sabe que necesitamos crecer usualmente no señala una puerta y dice abra esa puerta y avance 10 yardas en esa dirección después gira a la derecha y avance 2 milas. Pero si tomamos el sendero equivocado él nos lo hará saber y lo sentiremos con certeza. Estoy seguro de ello. Entonces en lugar de decir no haré nada hasta sentir el ardor en el pecho cambiémoslo y digamos seguiré adelante a menos que sienta que voy mal y si voy mal no lo haré. Al eliminar todos los senderos incorrectos rápidamente se encontrarán en el sendero correcto yendo en la dirección correcta y entonces puede recibir la certeza si voy en la dirección correcta estoy haciendo lo que mi Padre Celestial desea de mí porque no estoy haciendo las cosas que no quiere que haga. Y eso lo pueden saber con certeza es parte del proceso de crecimiento y parte de lograr lo que nuestro Padre Celestial desea para nosotros. Eso dijo el Elder Grover el señor le dijo a Oliver Cowdery que lo estudiaran la mente antes de tomar una decisión supongo que tenemos que prepararnos bien y después actuar lo mejor que sepamos una vez comprometidos a un curso de acción es más probable que recibamos la guía que deseamos. El hermano Josephine de Maconky habló de una joven que tuvo que tomar una decisión a fin de recibir una respuesta dijo así una jovencita recibió una propuesta matrimonial de un excelente joven que la cortejaba sintiéndose incierta buscó el consejo de su obispo él le explicó que no podía tomar esa decisión por ella ni lo intentaría pero le indicó que si ella se comprometía a cierta acción casi inmediatamente sentiría la confirmación o tendría sentimientos de aprehensión. Ella fue y dijo al joven que se casaría con él con ese compromiso sintió como si la hubieran sumergido en un mar de oscuridad el compromiso duró 24 horas después ella indicó que no podía concebir una respuesta más dramática ni enfática a sus oraciones y que estaba sumamente agradecida por ella a pesar de la pena momentánea relacionada con la misma y hasta ahí la cita del hermano Maconky tengo plena confianza en que el Señor no nos abandonará al tomar esa decisión tan importante y podemos esperar recibir guía aunque no lo reconozcamos en el momento también he aprendido que cuando ponemos nuestro mejor esfuerzo el Señor lo honrará el presidente pregambián enseñó esto si no conozco la voluntad de mi padre y lo que él requiere de mí en cierta situación le pido que me dé sabiduría en cuanto a cualquier exigencia en la vida con respecto a mi curso o el de mis amigos mi familia mis hijos o aquellos sobre quienes presido y él no me contesta y entonces yo hago lo que la razón me aconseja el Señor está obligado a aceptar y honrar tal acción y lo hará en todo sentido algunos jóvenes adultos se han preguntado si en la existencia premortal hicimos acuerdos de casarnos con cierta persona algunas personas están buscando ahora mismo a esa persona con la que deben casarse la sección de preguntas y respuestas de la revista Laona de junio del 78 dice en 1971 la primera presidencia declaró que no contamos con la palabra revelada en referencia a si en estado preterrenal elegimos a nuestros padres o cónyuges el presidente Joseph F. Smith escribió tal vez en ciertos casos sea verdadero pero se necesita una gran imaginación en pensar que así fuera en toda o en la mayoría de los casos en realidad lo más prudente para todos es certificar una relación por sus propios méritos antes que basarla en un contrato preterrenal y hasta ahí la cita sugiero que los que tengan acceso a la revista lean el artículo completo repito es la revista Laona de junio de 1978 en la sección preguntas y respuestas el presidente Boyd K. Packer también enseñó que debemos hacer nuestra elección aquí y ahora dijo el amor recto viene en forma tan natural y hermosa que es aparente que tiene algo de providencia era el uno para el otro decíamos aunque estoy seguro que en algunas parejas aunque estoy seguro que algunas parejas reciben cierta guía espiritual yo no creo en el amor predestinado si desean recibir la inspiración del señor a tomar esta decisión vital deben vivir las normas de la iglesia y llorar constantemente pidiendo sabiduría para reconocer las cualidades en las que puedan basar una unión de éxito ustedes deben elegir en buscar de buscar esa persona única que alguien más escogió para ustedes y que les está esperando ustedes son los que deben elegir así dijo el presidente paque también quisiera sugerir que busque y lea un artículo de la revista leaona de mayo de 1978 por el elder bruce ere maconqui intitulado albedrío o inspiración en el que escribió ¿cómo eliges una esposa? se escucha muchos en vivo ahí y en otras partes decir tengo que tener un sentimiento de inspiración algún tipo de revelación tengo que orar y que el señor me manifieste con quien debo casarme bien tal vez le sorprenda esto pero nunca en mi vida le pregunté al señor con quien tenía que casarme ni siquiera se me ocurrió encontré a la señorita que quería me gustó evalué y sopesé la proposición y me pareció excelente claro que si lo hubiera hecho perfectamente habría consultado con el señor cosa que no hice lo que hice fue orar al señor y le pedí cierta guía y dirección en conexión con la decisión que había tomado hasta ahí la cita del elder Maconky para algunos adultos solteros el matrimonio parece ocurrir rápidamente y sin mucho esfuerzo otros incluyéndome a mi batallamos un poco más a menudo nos preguntamos si existe el enamoramiento o si es todo un invento de Hollywood estoy agradecido de contar con otras fuentes aparte de la cultura popular para ayudarnos a contestar la pregunta ¿qué es el enamoramiento? en las películas eso ocurre cuando comienza la música pero y en la vida real el presidente David O. McKay descubrió una conversación que tuvo con su mamá mi madre me dijo una vez que si conocía a una chica en cuya presencia sintiera el deseo de superarme y que me inspirara a ser lo mejor de mi parte y explorar mi potencial esa jovencita era digna de mi amor y capaz de despertarlo en mi corazón les presento eso como guía certera así dijo el presidente McKay el presidente Errataf Benson hizo una asombrosa declaración parecida y una buena forma de determinar si la joven es la mejor para ustedes es analizar si cuando están con ella tienen los pensamientos más nobles aspiran a alcanzar las cosas más bellas y quieren ser mejores de lo que son eso dijo el presidente Benson si vimos estas dos afirmaciones obtenemos una lista de seis cosas que pueden ayudarnos a describir el tipo de sentimiento que buscamos estas son sentir el deseo de superación sentirse inspirado a ser lo mejor de su parte sentirse inspirado a explorar su potencial tener los pensamientos más nobles aspirar a alcanzar las cosas más bellas querer ser mejor de lo que es yo quisiera sugerir que esas seis cosas pueden reducirse a dos al vivir el proceso del cortejo a menudo meditarán la pregunta ¿por qué amo a esta persona? espero que en la lista de personas tenga estas dos mi prometido es una persona a la que respeto y mi prometido es una persona a la que admiro mucho después de martizarse en la juventud y la belleza esas dos cualidades perdurarán son la razón misma del verdadero amor una persona a la que respeta y admira sin duda creará una respuesta similar en otras personas y hablando por experiencia propia no hay mayor emoción que descubrir que su familia y amigos a los que usted admira y respeta también sienten respeto y admiración por su prometido las películas revistas y cultura popular aparecen en enseñar que la belleza física es lo más importante pero en realidad no es tan importante eso no quiere decir que hay que salir y buscar a la persona más fea posible ciertamente debe sentirse atraído a su cónyugo en la lista de las cualidades para buscar en un futuro cónyugo el presidente Rataf Benson puso la belleza dirigiéndose a los hombres joven dirigiéndose a los hombres solteros de la iglesia dijo hermanos les digo que no esperen la perfección en la esposa que elijan no sean demasiado exigentes y fíjense más en las cualidades que no son realmente en las cualidades que son realmente importantes como que ella tenga un fuerte testimonio que viva los principios del evangelio que quiera dedicarse a su hogar que quiera ser una madre de Sion que apoye el sacerdocio por supuesto que también debe ser atractiva para ustedes pero no salgan con una joven y con otra solo por el placer de salir y hasta ahí decir si el sentirse atraído por la persona con la que se casarán es muy importante pero también hallarán que la apariencia de la persona cambia al conocerla mejor todos hemos conocido a personas muy atractivas que han perdido su atractivo cuando los conocemos más a fondo también hemos conocido a personas no muy atractivas que al revelar su bondad se vuelven más atractivas cuando realmente ama a la persona por lo que es esa persona será atractiva para siempre me han conmovido estas palabras del presidente Gordon B. Hinkley puedo hablarles de algo personal por un momento la otra noche yo estaba sentado del otro lado de la mesa de mi esposa fue hace 55 años que nos seguíamos en el templo de Salt Lake la rodeaba el maravilloso aire de la juventud era hermosa y yo quedé cautivado ahora por más de medio siglo hemos recorrido juntos las tormentas y los días asoleados hoy ni ella ni yo somos tan altos como un día fuimos al mirarla al otro lado de la mesa noté unas arrugas en su rostro y en sus manos pero son menos hermosos que antes no son más hermosos esas arrugas tienen su propia belleza e inherente en su misma presencia hay algo que afirma la fortaleza y la integridad y un amor más profundo y sosegado que antes hasta ahí la cita del presidente Hinkley yo creo que el atractivo de la persona está más relacionado con su personalidad que con su apariencia fíjense en mí aquí estoy en televisión pero tengo la cara perfecta para la radio una vez que esté casado y experimente los altibajos de la vida verá lo poco que importa la apariencia para tener un matrimonio feliz por otro lado un temperamento feliz hará que su cónyuge sea más hermoso que nunca entonces cástese con alguien que les atraiga pero asegúrese de que el premio interior concuerde con la envoltura exterior espero que la respuesta a la siguiente pregunta sea obvia ¿por qué es tan importante el matrimonio? ¿por qué nos casamos? bueno doctrina de convenios dice en la gloria celestial hay tres cielos sagrados y para alcanzar el más alto el hombre tiene que entrar en este orden del sacerdote es decir en el nuevo y se impitir un convenio del matrimonio y si no lo hace no puede alcanzarlo podrá entrar en el otro pero ese es el límite de su reino no puede tener progenia eso en la sección 131 ya que el matrimonio es tan importante una pregunta relacionada podría ser ¿por qué es tan urgente? ¿por qué la gente siempre me dice oye ¿cuándo te casas? cuando yo era un joven adulto quería casarme sin embargo no quería que fuera demasiado obvio porque no se ve bien pero fue difícil por alguna razón cuando las jóvenes me miraban a la cara querían irse a la misión querían un pasaporte para largarse del país tal vez no me crean pero podría darles los nombres de ellas pero como no estoy amargado seguiremos yo sabía por qué era importante el matrimonio pero también sabía que era urgente ¿pero por qué? estas son algunas de las razones en las que pensé ¿cuándo nos casamos? ¿por qué es urgente el matrimonio? uno la posibilidad de la transgresión moral más tiempo expuestos a la tentación a la carne y a los deseos de la carne número dos el importante conocimiento y desarrollo necesarios para llegar a ser más semejantes a Dios puede adquirirse mejor en un entorno familiar como padre madre y cónyuge número tres el matrimonio es una ordenanza y hay cierta urgencia para que recibamos esas ordenanzas que nos permitirán llegar al reino celestial número cuatro entre más tiempo siga uno soltero menos candidatos habrá disponibles en nuestra propiedad eso siempre me producía insomnio cinco el reloj biológico sigue su marcha para los hombres y las mujeres seis es una mejor forma de vida esa última razón es mi favorita porque sé que es verdad es una mejor forma de vivir el presidente Spencer W. Kimball enseñó aunque la vida matrimonial es difícil y es común encontrar en ella parejas discordantes y frustradas la felicidad duradera es posible y el matrimonio puede resultar en un éxtasis más exultante de lo que la mente puede imaginar así dijo el presidente Kimball para la mayoría de los jóvenes adultos solteros y para la mayoría de las personas la vida no se desenvuelve exactamente como quieren la vida nos avienta giros y curvas que no podemos prever y eso es lo que hace que la vida sea una maravillosa aventura Lederhaven enseñó tal vez el tiempo de su matrimonio no llegue sino hasta el otoño de su vida y entonces será doblemente valioso porque habrán esperado mucho aun si el matrimonio no se verifica en esta vida las promesas del amor eterno siguen vigentes en el recuento del tiempo del Señor si tan solo son fieles eso enseñó Lederhaven el proverbio nos dice que nos fiemos en el Señor de todo corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia parte de fiarnos del Señor de todo corazón es confiar en el tiempo de Él en doctrina del convenio 111-11 dice por tanto sed prudentes como la serpiente y al mismo tiempo sin pecado y yo dispondré de todas las cosas para vuestro bienestar en cuanto podáis recibirlas dicen que es difícil cuando nos quedamos sin novia hay una canción que dice eso a veces nos preguntamos por qué tenemos que vivir esa experiencia nos preguntamos cuál será el propósito de experimentar ese dolor en el corazón quizá hasta pongamos en tela de juicio nuestra propia valía el élder Orson F. Whitney enseñó Orson F. Whitney enseñó ningún dolor que padezcamos ninguna prueba por la que pasemos es en vano todo lo que sufrimos y todo lo que soportamos sobre todo cuando lo hacemos pacientemente edifica nuestro carácter nos purifica el corazón nos magnifica el alma y nos hace más sensibles y más caritativos más dignos de ser llamados hijos de Dios ahí acaba la cita tal vez sea de utilidad recordar que el Salvador mismo se sintió rechazado por las personas que él amaba y quería bendecir si usted ha sufrido un rompimiento difícil quizá le ayude a recordar estas palabras que dijo un sumo consejero en un barrio estudiantil él dijo tal vez la persona equivocada sea la mejor persona para guiarles hacia la persona correcta también les sugiero que lean un artículo excelente que está en la Ensign de julio de 1982 esto se puede encontrar para los que leen inglés en el sitio de la iglesia recuerden también que su deseo de casarse y tener una familia es un deseo recto el hecho de que usted desee casarse puede ser más importante de lo que comprenda escuche esta historia del presidente Boyd K. Packard hace algunos años el presidente de una estaca estudiantil me pidió que conversara con una joven pareja recientemente se les había informado categóricamente que nunca tendrían hijos propios estaban desconsolados y entre lágrimas expresaron su disilusión lo que más querían en la vida lo que más les había enseñado lo que más les habían enseñado y lo que sabían que era una obligación y un privilegio sin precio ahora se les negaba ¿por qué? ¿por qué? yo los consolé lo mejor que pude les ofrecí un consuelo que realmente no era suficiente para mitigar su dolor al salir ellos de la oficina les volví a llamar y les dije ustedes son una pareja muy afortunada y bendecida quedaron atónitos y el joven me preguntó por qué yo decía eso no entendía yo lo que me acababan de decir por qué decía que eran afortunados y bendecidos cuando se les negaba lo que más querían hijos propios les contesté porque los quieren en la perspectiva eterna eso será de valor inestimable y eterno el Señor ha dicho que Él juzgará a todos los hombres según sus obras según el deseo de sus corazones y hasta ahí lo que dijo el presidente Páquez queda claro que el Señor reconoce los deseos justos mientras tanto haga lo mejor que pueda para ser feliz y disfrute la vida al máximo en el de Marvin J. Ashton en un discurso en una charla fogonera para miembros solteros dijo jamás he visto un matrimonio que por sí solo haga feliz a una persona infeliz la persona casada que realmente es feliz casi siempre es la que lo fue o que pudo haber sido como soltera o que pudo haberlo sido como soltera y hasta ahí la cita el Señor no dijo existen los hombres y las mujeres para que tengan gozo a menos que sean solteros yo creo que el Señor espera que hagamos algo de nuestra vida que nos sirvamos y nos bendigamos en este mundo estemos casados o no el quedarse sentados esperando un compañero y sintiendo desdicha no es estrategia para la felicidad el líder John K. Carmack dirigiéndose a los solteros mayores dijo aunque el matrimonio en el templo de la vida familiar deben ser su meta yo tendría cuidado de no convertirla en un enfoque central es más probable que se logre el matrimonio de una forma natural al vivir plenamente la vida y mediante una campaña directa dedicada a alcanzar esa meta del arcoalcanso el presidente Gordon B. Hinkley en la última estrofa de un poema que escribió para los adultos jóvenes dijo ¿qué haría yo en el caso de ustedes si el cortejo y el matrimonio no dieran resultado? me inquietaría pero diría no hay tiempo para sufrir manos a la obra busca algo importante que hacer la vida es maravillosa hay tantas cosas importantes que puede hacer para bendecir la vida de otros y hacer del mundo un lugar mejor así que repito lo del presidente Hinkley manos a la obra a buscar algo importante que hacer y vivir plenamente la vida Nefi dijo iré y haré no dijo me sentaré y esperaré el presidente Hinkley continuó hay personas que por razones inexplicables no tienen la oportunidad del matrimonio quisiera decirles una o dos cosas no malgasten el tiempo ni la vida vagando por el desierto de la autocompasión Dios les ha dado talentos de uno u otro tipo les ha dado la capacidad de servir las necesidades de los demás y de bendecirles con su bondad e interés sirvan alguno aumenten su conocimiento refinen su mente y sus habilidades en el campo que elijan jamás en la historia del mundo han tenido las mujeres tantas oportunidades en las profesiones en los negocios en la educación y en todas las vocaciones honorables de la vida no sientan que por ser solteras Dios les ha abandonado repito la promesa de él que cité antes sea humilde y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones el mundo las necesita la iglesia las necesita hay muchas personas y causas que necesitan su fortaleza sabiduría y talentos para terminar una lección adicional de la cárcel de Liberty el presidente José me enseñó hermanos sabéis que un barco muy grande se beneficia mucho en una tempestad con un timón pequeño que lo acomoda al vaivén del viento y de las olas este versículo es sumamente aplicable a los jóvenes solteros a veces tal vez piensen que están en un barco tratando de navegar en un mar rugiente el viento y las olas azotan cuando era más chico se le indicó el curso a seguir radiácono, maestro, pesbítero misionero las señoritas fueron abejitas, damitas, laureles y luego muchos caminos que seguir y uno se pregunta si sobrevivirá la tormenta ¿qué le mantiene a salvo? la respuesta es un timón muy pequeño el timón le ayuda a mantener el rumbo el timón implica que tiene un destino y un propósito implica que se sabe a dónde va y que tiene una razón para estar en el mar si no tiene un rumbo si no tiene plan flotarás un rumbo azotado por todo viento pero como santo de los últimos días usted sabe quién es por qué está aquí y a dónde va si usted un adulto soltero joven no sabe bien qué hacer enseguida sugiero que mantenga una estrecha comunicación con su obispo presidente de rama dígale que está ansioso de participar y de servir también participe en el programa de instituto los líderes de la iglesia han estado a todos los jóvenes adultos de 18 a 30 años a participar en el instituto local ya sea que asistan o no a la universidad rodéese de personas buenas que también estén ansiosas de aprender y de vivir el evangelio tome la decisión de siempre ser activo en la iglesia de guardar sus convenios y estar anhelosamente consagrado a cosas buenas ese es el timón el destino y el propósito que lo mantendrá acomodado al vaivén del viento y las olas como persona soltera algunas personas piensan que haciéndole varias preguntas bien elaboradas podrán averiguar podrán averiguar cuál es exactamente el problema de usted aunque ustedes han estado ayunando y orando meditando y preocupándose por años cuando las personas se acerquen al piano y hagan suposiciones descuidadas tenga cuidado no se amar solo recuerde que usted y el señor conocen la verdad así que ponga la pieza del matrimonio a un lado pero a su alcance y toque lo que pueda tocar y siga haciendo la lucha los pianos silenciosos no atraen a la gente hay muchas cosas en la vida que a primera vista no tienen sentido conozco una mujer adulta soltera a la que admiro y respeto mucho ella me dijo que si la oración y el ayuno y la asistencia al templo fuera todo lo requerido para encontrar un marido tendría toda una cola de nefis a su puerta a veces pueden hacer todo lo que deben y no recibir la bendición deseada nefis hizo todo lo que debía sin murmurar y sin embargo recibió un trato horrible por parte de sus hermanos Abinadí tuvo una muerte espantosa a pesar de haber cumplido con lo que se le pidió y Jesús vivió una vida perfecta y padeció más de lo que puede sufrir el hombre hay incontables ejemplos más pero basta decir que el vivir bien no necesariamente significa vivir fácil me han impresionado las palabras de este poema mi vida es un tejido entre el señor y yo no puedo escoger los colores que él labra sin descanso solo cuando el telar quede quieto y las lanzaderas dejen de volar Dios desenrollará la tela y el por qué va a explicar los celos oscuros son tan necesarios en las manos del tejedor como los hilos de oro y plata en el diseño de mi señor con peros o casados lo que todos realmente buscamos es la paz el sentimiento de que estamos haciendo lo mejor posible con lo que tenemos el sentimiento de que al enfrentarnos a Dios él conocerá los deseos de nuestro corazón el saber que algún día Dios explicará el por qué para encontrar la verdadera paz debemos acudir al príncipe de paz Jesús enseñó la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón no tenga miedo yo había leído muchas veces este versículo y nunca lo había considerado un mandamiento hasta que escuché un discurso del élder Jeffrey Eric Holland hablando de este pasaje dijo les propongo que quizás sea este uno de los mandamientos del señor que más universalmente se desobedezca aunque en el corazón de los santos de los santos aún en el corazón de los santos fieles estoy convencido de que ninguno de que ninguno estoy convencido de que ninguno puede apreciar cuanto hiera el corazón amoroso del salvador del mundo cuando ve que su pueblo no siente confianza en el cuidado de él ni en la seguridad de sus manos ni confía en sus mandamientos lo importante es que si podemos confiar en él así que hagan lo que puedan y hayan paz en el señor estoy agradecido por la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días por el plan de salvación que nos enseña la importancia del matrimonio en la familia en particular estoy agradecido por líderes de la iglesia a muchos de los cuales he citado hoy que dan consejo y dirección tan excelentes ruego que el señor le bendiga al avanzar fielmente en su vida en nombre de jesucristo amén de la iglesia y dirección